Estoy ahora con Ángel Castro, lanzador del equipo de las Águilas Ibaeñas, un veterano de mil batallas que tanto puede venir iniciando los partidos como de relevo. El rol es de relevo en este momento para Ángel. ¿Cómo tú te sientes en esa actividad? Yo me siento bien, yo me siento bien. Tú sabes que uno trabaja fuerte, uno se prepara. Gracias a Dios estamos bien de salud, que es lo importante. Y si uno está bien de salud, eso es lo importante en esto. Gracias, señor. Te hemos visto saludable toda tu carrera. Yo nunca he oído que Ángel Castro salió con un dolor muscular, con un dolor en el brazo, etc. ¿Qué ajustes estás haciendo ahora que te han colocado en el relevo? Tú sabes que trabajamos, trabajamos tirando. Tú sabes que del bullpen es diferente. En el bullpen uno tiene que venir atacando y tirando todo lo que uno tiene seguido. No es lo mismo que Abriendo, que Abriendo no se ha minido. Pero estamos trabajando, estamos trabajando y nos sentimos bien. Me siento bien y tú sabes que uno trabaja para uno sentirse bien, gracias a Dios. Y Dios le ha dado la bendición a uno de uno estar bien, que es lo importante. Y en un equipo que estaba peleando por ser campeón, como el equipo de las Islas Ibaeñas, ¿cómo tú te sientes en este grupo? Yo me siento bien, yo me siento bien. Tú sabes, gracias a Dios, uno se siente bien con los muchachos, se siente bien con todo el mundo. Y así es béisbol y las cosas no están saliendo bien al equipo. No es que me salgan bien a mí solamente, no. Que nos salgan bien al equipo, aunque a mí no me salgan las cosas bien, uno trata de que nos salgan mejor. Pero si el equipo está bien, eso es lo más importante. Cuando tú llegaste a los entrenamientos, tú dijiste que traían unos nuevos lanzamientos, una curva. ¿Cómo te ha ido con ese experimento? Los picheos están bien, la curva está bien. Lo que pasa es que tú sabes cómo es béisbol, que tiene altas y bajas y uno trata de hacer las cosas y uno lo que tiene es que ajustarse y seguir trabajando fuerte. Y los picheos están ahí, los picheos están ahí. Lo que hay es hacer el picheo que uno necesita para uno seguir haciendo lo que uno sabe hacer. Lanzaste mucho en México, probablemente esa larga temporada de México puede haber incidido en un comienzo lento en la pelota dominicana. Yo creo que sí, yo creo que sí, ya que tú sabes que uno es ser humano, aunque uno trabaje, uno trabaja fuerte, para uno está bien. Pero ya tú sabes, fue en 152 INI que tiré este año en México y tú sabes que uno no es un robot. Uno trabaja fuerte, pero tú sabes que uno se agota. Pero ya gracias a Dios, con el descanso que he tenido y me siento mucho mejor, gracias a Dios. ¿Primate otra vez para México o para dónde va? Estamos esperando, estamos esperando, tú sabes que uno está esperando. Y si estamos bien de salud, lo que mejor nos convenga para allá es que vamos, si Dios lo permite. ¿Pero tiene oferta? Tú sabes que yo me fui bien con el equipo que yo estaba y gané 11 juegos. Tiré muchísimo INI, hice mi trabajo, llegamos a la final. Y creo que sí, creo que estoy ahí con ellos y si no ellos vendrán otros. ¿Feli vuelve? No sé exactamente, no sé si Feli vuelve o no, pero con el que vuelva, ¿me entiendes? Porque es béisbol y tú sabes cómo es béisbol y béisbol es así. Correcto, Ángel, yo quiero desearte mucha suerte y verte de nuevo siendo el Ángel Castro de siempre en los playoffs. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que estamos trabajando para eso y gracias a Dios nos ha ido bien del bullpen en la carrera mía y seguí, seguí trabajando fuerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias.